Voy a cantar un corrido El viernes ya presentía, la muerte ya lo acosaba Comentándole a su hermano, que muy pronto los dejaba Que lo enterraran con banda, por ir a lo que él deseaba El día que yo me muera, que me entierren con la banda Y los ampones del norte, lo que con todas sus ganas El corrido de los peres, era el que más le gustaba Lo agarraron descuidado, cuando su acta abortaba Su hermano se quedó adentro, su novia lo acompañaba El choqui muy descuidado, ya no pudo hacer nada Me despido de mis padres, de mis parientes y hermanos Ahí les encargo amiguita, pero la cuidan puñados No quiero llanto de nadie, si al cabo para allá vamos El día que yo me muera, que me entierren con la banda Y los ampones del norte, lo que con todas sus ganas El corrido de los peres, era el que más le gustaba El corrido de los peres, era el que más le gustaba